¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sé bienvenido a este nuevo video del capítulo del curso de Fundamentos de GNU Linux. En este video te voy a mostrar el uso del comando cat. Con el comando cat podrás visualizar documentos que contengan texto desde la terminal. Así que bien, voy a hacer un listado de los archivos que tengo en la carpeta de Fundamentos-Linux y como puedes ver tengo dos carpetas, las mismas que se encuentran en el repositorio que te dejaré el enlace en la descripción para que puedas descargarlo. En el mismo repositorio hay instrucciones sobre cómo descargar estas carpetas y cómo mantenerlas actualizadas conforme yo vaya creando nuevos videos. Así que bien, la carpeta que corresponde a este video es la de 09-cat, así que me voy a mover a dicha carpeta. Una vez estando dentro, puedes hacer un listado de los archivos que se encuentren aquí dentro y como puedes ver solamente hay uno, que es un documento de texto. Con extensión .txt Obviamente este documento te lo voy a dejar ya con texto preparado para que puedas probar los ejercicios que aquí te voy a mostrar. Voy a hacer un control-l para limpiar la terminal y vamos a comenzar con el primer ejercicio que es el más básico, que es visualizar un documento de texto. Para ello vas a escribir cat y luego vas a escribir el nombre del archivo que quieres visualizar. Este archivo no importa cuál sea su extensión, siempre y cuando sea una extensión de un archivo de texto o que contenga solamente texto dentro. Por razones lógicas no vas a poder utilizar este comando con una imagen. Entonces, una vez aclarado esto, vas a presionar Intro y como puedes ver aquí me está mostrando texto en pantalla. Ahora vamos a comprobar que es verdad lo que te estoy diciendo. Voy a irme a Archivos Me voy a meter a la carpeta de Fundamentos Linux y a la carpeta en la que estamos en la terminal, que es la 09-cat. Aquí está el documento. Voy a abrirlo desde la interfaz gráfica para que puedas comprobar que es el mismo texto que se encuentra acá. Y como puedes ver aquí está. Si quieres puedes pausar el video o si quieres tú mismo comprobarlo con los archivos base puedes hacerlo. Es exactamente el mismo texto. Bien, como puedes ver he puesto intencionalmente unos espacios en blanco y ahora te voy a explicar por qué. Vamos con el siguiente ejercicio que es el de visualizar un documento enumerando cada línea. Para ello lo único que debes de hacer es escribir nuevamente el comando cat luego agregar un parámetro que es guión medio n y nuevamente el archivo de texto que quieres visualizar. Vas a presionar Intro y como puedes ver aquí en la parte derecha te muestra el texto y en otra columna que se encuentra en la parte izquierda te muestra los números de línea que tienes en tu archivo de texto. Por último te voy a mostrar cómo eliminar los espacios en blanco repetidos. Es decir, dejar solamente entre cada párrafo una línea en blanco y eliminar las demás líneas. Quédate con esta imagen que tienes actualmente. De entrada tienes 13 líneas de texto y entre el primer párrafo y el segundo hay dos líneas en blanco y entre el segundo párrafo y el tercero hay cuatro líneas de texto vacías. Vamos a dejar tanto aquí como aquí una sola línea en blanco. Voy a presionar Control L para limpiar la terminal y ahora vas a hacer lo siguiente. Vas a escribir cat, luego nuevamente el parámetro n para ver cuántas líneas nos van a quedar al final y ahora el parámetro s para eliminar los espacios en blanco repetidos. Y por último el archivo de texto con su extensión que vas a visualizar. Presionas Intro y como puedes ver ahora de entrada solo hay nueve líneas de texto y además entre el párrafo 1 y el 2 solamente hay una línea vacía y así mismo entre el párrafo 2 y el 3 solamente hay una línea vacía. Y de hecho si en la terminal te desplazas a la ejecución del comando anterior aquí puedes ver la diferencia. Aquí tenemos dos líneas y aquí tenemos cuatro líneas. Y aquí solamente hay una y una. Y bueno este sería básicamente el uso del comando cat. Recuerda practicar los ejercicios que viste en este video. Y bueno sin más que decir me despido. Cuídate y espero verte en un próximo video.